¿Sí? ¿Mar, lo hago yo? ¿Los es vos? Los dos. Dale. Estamos en presencia de Facundo Villiani, coach ontológico profesional. También Facu es coach corporal. Y acá es la parte que me gustaría después investigar. Facu, sos profe de matemáticas también, pero no es profe de los que te enseñan solamente matemáticas. Es profesor de los que le van a enseñar después. Es profe de profes. Así que, ¿qué más más tenemos para decir de Facu? Coach vocacional, coach educativo, experto en coaching por valores, diplomado en educación emocional, pero fundamentalmente es una persona que yo aprecio muchísimo, que admiro porque siempre está buscando más, siempre está dando, no es de los que espera, para, sino que da, y da de lo mejor. Yo he sido su parte, digamos, del staff de coaches y docentes de su formación como coach ontológico en ITC Puerto Madryn, ser protagonista allá en Patagonia. y sos de esas personas que dejan huella, que es imposible no recordar. Además, te tengo en las redes y te recuerdo siempre. Con todo lo que haces, empezaste con algo, todas esas semillas. Yo profundamente te honro y te quiero mucho, te admiro, y me encanta verte crecer y verte buscar más. Así que, tu calidez, tu calidad humana, la amorosidad con la que él se trata con nosotros, el amor por la educación. Yo creo que sos un exponente hoy de este tema que vamos a hablar. como ha sido director de escuela, como profe. Realmente, creo que vamos a aprender muchísimo, muchísimo hoy de vos. Hoy me toca a mí también aprender. Yo creo que como este fue un programa cargado de lágrimas, ahora en cualquier momento se me cae a llorar Facu también. ¡Bienvenido al lugar! ¡Facu Domitiani! Bueno, hola Facu, bienvenido. Después de toda esta presentación, Historia de Mar, un placer tenerte en este, avivarte. Yo, cuando pienso en un coach ontológico profesional, y esto es un juicio, vamos a hablar como no hablan los coaches, un prejuicio. Che, la gente que hace matemática, gente rígida, gente dura, que dice 3x4, tanto, para arriba, para abajo, X y Y, y no habla del ser, y del coaching, ¿sí? ¿Cómo es esto, Facu? ¿Por qué? ¿O se llevan? Y esta es la pregunta que tengo para alargar. Bueno, gracias Sergio. Primero agradecerles a ustedes cuatro la posibilidad de compartir este espacio. Yo soy un oyente de ustedes. Justo el día del maestro estuve escuchándolos, que fue tu cumple, Sergio, que te comentaba el otro día, y bueno, tengo una amiga, Marisa Fonseca, que todos los viernes me dice, no, te dejo porque tengo la radio y tengo que escucharlo. Así que... Un beso. Saludos a Marisa Fonseca, que también fue del mismo grupo de Paco, Biliani. Y bueno, y a Marse, que también, bueno, Pato, que también compartimos experiencia. Así que agradecerles, porque siento que hoy me toca jugar con grandes, con maestros, digo yo, ¿no? Hablando de maestros y de educación. ¿Cómo llegué? Si es un poquito esto de lo cual comentaba, ¿no? De la rigidez de la matemática. Sin embargo, creo que lo que me hizo llegar acá, a este lugar, a ser coach y seguir enseñando matemática y con distinciones de coaching, tiene que ver con que en algún momento fui un alumno que me crucé con alguien que me iluminó, con un docente, con un profe, que cuando yo no veía posibilidades, sirvió en mí. Y ahí siento que fue la huella fundamental. Bueno, más allá de mis primeros maestros, como siempre me lo hace recordar Marcelo, que fueron mis padres, mi madre, mi papá, dos grandes personas, que siempre creyeron en mí, me acompañaron, me apoyaron en todo lo que yo decidía. Y creo que esa es la primera, el primer eslabón de esta cadena, ¿no? Digo, la posibilidad de ser docente y de tener todos los años siete cursos, ocho cursos, de treinta alumnos, o sea que hablamos de doscientos diez almitas enfrente, jóvenes, adolescentes, o jóvenes adultos que están formándose como docentes, y brindarle la posibilidad de que ellos pueden ser despertador de ilusiones, de sueños, que es muy importante el camino que van a dejar en el encuentro que tienen con ellos todos los días, en esas dos horas de clase, darle lo mejor. Creo que ese es mi principal propósito. Y bueno, y la matemática fue un área bastante compleja en mi vida. Tenía una maestra, yo siempre cuento la misma historia, la señorita Beatriz, que venía con su jopo levantado de spray y sus ojos pintados con sombra violeta, que ya me daba miedo cuando la veía entrar. Cualgazalla. Y tenía un compañero, Mariano Pérez, siempre lo nombro, así que si debe estar escuchando, que después se dedicó a la música, pero era muy bueno en matemática, y pasaba siempre a resolver los ejercicios. Entonces, todo el resto creíamos que no éramos buenos, porque no nos dejaban pasar, porque no sé si tenían que correr atrás de un programa o qué, pero el resto nunca pasábamos a pizarrón. Y con esa creencia me fui formando de que nunca iba a pasar, y así pasé por la secundaria. También me llevé matemática todos los años, que en ese tiempo tenía Papusinsky, un profe que era ingeniero. Ni buenos días, nos decía. Entraba con dos metros de altura, un ruso, y nos daba ahí la clase de matemática de polinomios, pero nunca le conocíamos la voz más que para hacer la factorización de polinomios. Y así fue que, claro, y así fue que me la fui llevando todos los años cuando me recibí de tanto estudiar en el verano para rendirla lo que sabía era matemática. Y en el transcurrir del tiempo, en la Argentina que a veces nos toca pasar momentos difíciles donde no había trabajo, me dedico a dar clases particulares de matemática. y ahí empecé a encontrar ese andamiaje que decimos los docentes entre la dificultad y el aprender, ¿no? Digo, cada vez que me encontraba con otro que había pasado por lo mismo que había pasado yo, encontraba las palabras justas como para acercarlo. Y ahí me di cuenta que algo brotaba de mí. Así arranqué el profesorado, me formé como docente y en segundo año de profesorado iba a dejar nuevamente la carrera porque, bueno, tenía que trabajar, salir a la vida, hacer otras cosas. Y un profe que lo reconozco con mucho amor, siempre digo que cada vez me parezco más a él, gordo, pelado y de bárbaro. Y creo que en el corazón también porque de los 50 alumnos él me miró y eso para mí fue muy importante. él se dio cuenta de que a mí me gustaba enseñar, que me gustaba estar para los otros. Que no era solo el contenido de matemática, era el buen día, buenas tardes, cómo estás, necesitas algo, en qué puedo ayudarte. Y a partir de ahí mi carrera cambió. Yo digo que empecé a ser un profe de matemática humanista, ¿no? O sea que el contenido era importante, pero lo más importante era quién estaba y yo entraba en fuente, quién estaba para aprender. Con qué disposición, en qué estado anímico, ¿no? Y bueno, y así fue transcurriendo por un montón de escuelas y barrios cuando uno empieza a dar clase empieza por los lugares que los otros nos quieren. Entonces me tocó patearme en lugares y no, pero yo creo que no es tan antagónico, ¿eh? Porque si uno se pone a pensar el buen vivir que hablamos mucho en este programa, también se trata de descubrir las mejores fórmulas, la mejor manera de llegar al resultado y la matemática no es eso. Claro. ¿No? Me estaba acordando recién que con Sergio fuimos al primer, al mismo colegio, en el primario. Yo aprobaba. ¿Vos te acordás nuestra maestra de matemáticas ¿cómo se llamaba? Me mataba. Fuimos al mismo grado pero el señor es más mayor que yo. No, no, es más menor, es más menor. Marta, se llama Marta, la maestra. La mora Marta. La mora Marta. Ahora me acuerdo. Y Marta, la verdad que nos hizo odiar la matemática porque era tan aburrida y por eso vos sabés que gracias a la matemática yo elegí psicología porque más allá que me gustaba yo me fijaba en los programas la carrera que no tenga matemática. Lo tiene un poco. Claro, claro. Tiene matemática y psicoestadística dentro de todo. No, yo vi estadística, matemática no. En la UA tiene matemática. Y escuchame una cosa, Facu, ¿y cómo se cómo se se integra las distinciones aprendidas como coach ontológico en el mundo de la matemática o en tu mundo educativo? Sí, en el mundo educativo yo digo que las escuelas son espacios conversacionales donde se generan relaciones entre pares entre chicos, docentes, padres, entre los equipos de conducción, los equipos de trabajo, docentes. Y bueno, hace un tiempo había tomado un cargo gerático de director y sentí que me faltaban herramientas y que quería ir por más. Y ahí fue que descubrí el coaching ontológico y me formé y creo que a mí me facilitó mucho todas las distinciones que aprendí del coaching para, no solo para mi vida, sino para trabajar con otros, para trabajar con los padres, para trabajar con los equipos docentes. Patito. Paco, vos sabés que yo te venía escuchando y algo me resonaba y digo, este tipo busca dar lo que le dieron a él, lo que él aprendió, más allá de los títulos, ¿no? Y cuando dijiste y él me miró, fue así como un clac, claro, ¿por qué es eso? Es cuando alguien cree y yo justamente cuando miraba algunos saludos de cumpleaños, hay alguien que también a mí me miró y creyó y yo ahí dije, guau, es por ahí, entonces, qué lindo que vos estés en ese lugar mirándolos a todos tus alumnos, ¿no? Como 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 posibilidad creyendo para para que puedan, creo que esa debe ser la parte más hermosa que que tiene que ver con lo que con tu enseñar, ¿no? Con tu dar a otros. Sí, sí, totalmente. Y vos sabés que hasta en los equipos de trabajo docente cuando me tocó ser director hasta este año que estuve hasta marzo y ahí también pude observar el trabajo en los adultos, ¿no? El equipo docente, te digo, necesitan, por más que éramos todos adultos trabajando, de que alguien los reconozca, de que alguien los vea, que le abra posibilidades, que los escuchen, yo digo que la escucha es tan importante en estos tiempos donde la educación también se pone en conversación hasta en algunos aspectos de conocer, digo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver internas a la educación que las conocen en aquellos que están en el día a día, digo, o sea, hoy me toca enseñar desde la virtualidad y a veces les pedís que enciendan las cámaras y aquel que no entienda no puede comprender que por ahí hay un chico que no les gusta el lugar donde está y no lo quiere mostrar o que está con otros que pasan por atrás, digo, o sea, poder interpretar eso es también respetar a los chicos y ahí entramos en los valores, digo, me parece que es tan importante los valores propios y los valores de quienes comparten con nosotros todos los días, en un mundo donde todo el tiempo se les exige a los chicos cumplir determinados objetivos o cosas que ni siquiera ellos se los plantean, se viene del mundo de los adultos. y donde todo es tan dinámico que no paramos a mirar a otros, no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces, qué lindo eso que decís, Facult, y entiendo que ahí sí podés unir también las distinciones de coaching que le dan más fuerza a eso que vos sentís, ¿no? Hoy cuando compartía que ibas a estar en la radio a gente que es del mundo del coaching me preguntaban y los invitaba a escucharte para decir ¿qué hace en particular o qué área maneja un coach especializado en educación? ¿Vos qué tenés la especialización? Esa es la primera pregunta y después es la segunda pregunta que quiero por ahí la querés enganchar es ¿qué espacio tiene la educación formal hoy por hoy en este país para poder integrar también estas distinciones o esto que vos haces como coach? Como coach y en el campo de la educación que algunos por ahí se especializan en coaching educativo desde el coaching aprendemos distinciones una forma de mirar el mundo el observador que estamos siendo cómo interpretamos el lenguaje la forma de generar contexto nuevo de ver posibilidades desde la escucha desde cómo hacemos nuestros pedidos ciertas distinciones que tienen que ver desde el coaching que están en lo cotidiano en el ámbito educativo y yo digo hasta en la familia propia ¿no? entre una relación de pareja cómo te pido cómo te digo las cosas en qué emocionalidad en qué hecho me baso cuando te pido algo digamos ¿no? ahí aparece el coaching educativo y en el ámbito formal yo creo que desde que apareció la pandemia o este virus se le empezó a dar un poco más de importancia a las emociones dentro de los ámbitos educativos que ahí me parece que es un punto clave hoy ¿no? digo reconocer que no solo entra la persona a la escuela para almacenar contenido información ¿no? sino que además entra un ser que viene y deja a su familia en su casa en un contexto que está viviendo una realidad que se relaciona con otros compañeros que aparece el bullying ¿no? digo y ahí hay que trabajar cómo se relacionan entre ellos el respeto los valores la forma de decir no qué tipo de declaraciones vamos haciendo al mundo a qué sí le voy a a qué cosas le voy a decir sí con mis compañeros a qué cosas no en la adolescencia en la juventud y ahí aparecen muchas distinciones y la educación emocional en las escuelas yo creo que se le empezó a dar mucha más importancia en este último tiempo y que lo celebro porque yo que formo docentes en el área de matemática en didáctica en el nivel primario inicial me pasa muchas veces que las clases virtuales que estamos teniendo les pregunto ¿cómo están? bien ajá ¿pero qué sería bien? se quedan como viste como diciendo ¿qué me estás preguntando profe? no, no no pueden registrar sus emociones ¿cómo pasaron ese día? si llegan cansadas si están agotados si están emocionados si tienen motivados entusiasmados ¿qué les pasa con todo esto de hacer los trabajos prácticos en PDF? si les da bronca cuando se generan esos espacios de conversaciones donde hay en este caso un docente que habilita eso y que dice además de aprender matemática hay alguien que quiere saber cómo estoy yo y eso ya genera otro vínculo ¿sabés Facu? que bueno yo te escucho y desde que empezaste prácticamente a hablar que estoy muy muy emocionada primero porque también me recuerda bueno yo soy docente hace muchos años de la universidad y somos como un poco aquellas personas que que muchas veces los aprendices eligen para contar sus secretos para contarnos que se pelearon con los novios o o que los padres se separaron o que perdieron sus trabajos y yo digo es un privilegio tan grande tan grande el ser docente y y el el tener un rol dentro de la de la educación del presente y del futuro de de otros ¿no? y esto que vos traías lo que más más me tocó fue lo que trajo Pato también de que cuando alguien te ve la importancia la importancia de alguien que con mayor autoridad que vos le estás dando autoridad para aprender que te vea posibilidad ¿cuántas veces hay docentes que no ven esa importancia y que lo dejan pasar? y por otro lado ¿cuántos? yo digo hoy en gran parte alguien vio en mí más de una persona vio en mí ese potencial y pude decir bueno acá hay algo ¿no? así que la importancia de poder ver en el otro y transmitírselo Facu este camino que vos estás perdón perdón está Marcia levantando la mano hace un rato para mí claro seguro lo que yo dejame esperá esperá lo que pasa es que no sé Facu como vos no para nunca con las manos entonces no sé si está tocando el teclado si fue agarrar algo entonces estoy diciendo quiero preguntar Marce ¿querés preguntar algo? pero no me ves no me ves no me ves gracias no yo estaba pensando en esto vos ¿qué edad tenés Facu? para un 45 para 46 pareces menos Pacu más o menos somos de la misma generación pero ¿qué tal qué te reís Pato? sentís sentís que si los valores que cuando vos estudiabas ¿sí? sentís que los valores en los chicos de ahora en los adolescentes cambiaron ¿cómo es el tema? ¿cómo ves el tema de los valores? yo no sé si cambiaron yo diría las formas de enunciarlos por ahí en mis tiempos a mí me pasa con los chicos cuando hablamos al respecto a mí me importa que me cuenten con sus palabras que es para ellos el respeto que por ahí es distinto para mí depende de otras creencias que tenemos ¿no? pero que sí esas creencias en esa palabra nos van a determinar un comportamiento si para mí el respeto por ejemplo el de la puntualidad es un valor importante yo les puedo decir para mí el respeto es que ustedes si la clase empieza a 7 y media 7 y 35 ya estén acá sentados y arranquemos a lo sumo me avisan si no vienen ¿no? entonces bueno para vos ¿qué es el respeto? y discúlame y profe para mí el respeto es que si yo te entrego un trabajo y vos me lo pediste en dos semanas a la semana siguiente me lo te hayas corregido mirá que interesante y para vos ¿qué es el respeto? y para mí el respeto claro es que mi compañero cuando necesito una tarea porque falté me la pueda prestar o sea este tipo ¿no? de abrir el espacio para que ese valor que para mí el respeto no tiene por qué ser el mismo para el otro o sea me parece que ponerlo en conversaciones es interesante porque además permite escucharnos y conocernos pero aparte ahí estás trayendo un valor que para mí le doy mucha importancia mis compañeros lo saben que es el tema de la coherencia porque vos al preguntarle para ellos ¿qué es para ellos el respeto? y si vos cumplís estos pactos de respeto mutuo ahí es una coherencia entre lo que decís lo que hacés lo que sentís y lo que transmitís y esto es un valor para mí en sí mismo ¿y el valor que genera tu palabra con decirlo? es esto que Marta dice la palabra tiene un valor por sí mismo y poder cumplirlo con el compromiso con pactar con esto que vos decís horarios o sea yo me comprometo a entregarte el laburo y vos comprometete a darme la devolución y ahí se genera este vínculo de ida y vuelta sí y vos sabés que a mí a mí me pasa siempre me pasó pero cada vez que yo te digo que cada vez que voy creciendo voy teniendo menos filtros ya ¿no? porque al principio era bastante acartonado ¿no? digo ahora que se pase por una gestión como director y que me habilité ese espacio de decir bueno este soy yo como profe este soy yo como diré y soy el mismo y me pasa ahora que volví al aula que amo estar con los chicos porque todo el tiempo me devuelven esa energía esas emociones de alegría de juventud de cosas que me inyectan a estar siempre de buen ánimo ¿no? digo este me pasa con ellos que que el tema de que me voy dando cuenta a medida que va pasando el tiempo y lo reafirmo más ¿no? digo que cuando ellos reconocen que vos sos el mismo en esta coherencia entre lo que decís y hacés digamos te dan no solo generan y fortalecen el vínculo sino en algunas ocasiones te toman de modelo aunque parezca medio vanidoso ¿no? pero de modelo de ejemplo a seguir y dice a ver mi profe no solo le enseña matemáticas sino que además nos reímos charlamos y está todo bien porque de eso se trata la vida no es solo aprender contenido los polinomios son importantes dediquemosle el tiempo que necesiten pero también es importante saber cómo estamos cómo pasamos el fin de semana qué planes tenemos para este fin de semana con quiénes nos vamos a juntar qué vamos a hacer cómo podemos hacer si algo no sale bien para no hacerlo solo y hacerlo con el profe en equipo digo esto este tipo de valores son muy lindos digo yo las planificaciones de los profes pero cómo lo llevamos a la práctica ¿no? digo bajarlo bueno está bien enseñame matemáticas Pacu vamos a como todos ya saben todos los oyentes que están del otro lado tenemos que cumplir con el corte de las 10 de la noche comercial vamos a seguir en un ratito con mucho más de avivarte hablando con Pacu Villani pero antes de que Patito seguramente se vaya quiero decirte que un montón de oyentes un montón de seguidores un montón de gente te está diciendo unas cosas hermosas te saluda Gonzalo Ana Lidia Alan Sara Alicia Aida Gaby Ale Melo un montón de gente después lo vas a poder ver en el chat todos te desean un feliz cumple una buena vida un buen momento y como seguramente viene noche de festejos vos vas a vas a hacerte cargo de eso así que yo quiero decirte que desde hace un poquito más de un año que me llamaste para ver si quería meterme en el mundo del coaching creo que después de hablar con Mar también y a ver hay algo en el tono de vos que me despertó algo una luz una puerta y en ese momento dije si es por acá y es por acá y tenía mucho que ver nosotros lo hemos hablado mucho así que yo te quiero agradecer sabes que te quiero que te adoro y agradezco cada día que desde hace un año y pico ya seas parte de mi vida entonces te deseo con este mensaje un muy feliz cumpleaños Patito te amamos muchísimas gracias gracias por esta sorpresa hermosa escúchame y mañana queremos detalles y los festejos de la noche perdón a qué se refiere no puedo ir fotografiando ahí me agarró me agarró me agarró un poquito de miedo Patito feliz cumple y a los oyentes le decimos no se vayan después del corte comercial seguimos con mucho más Avivarte y nos vamos escuchando un temazo del año 1979 al grupo Pink Floyd Another Break in the Wall otro ladrillo en la pared y ya volvemos con mucho más Avivarte desde Buenos Aires Argentina y para todo el mundo transmite Radio Sónica ganadora del premios Ether 2008 y 2014 Mix Cloud Award 2018 en la categoría Mejor Radio Centro y Sudamérica colección de los oyentes distinción de argentores en 2018 reconocimiento del Consejo Profesional de Radio nominada al Martín Fierro Digital 2018 y 2019 declarada de interés cultural y social por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Radio Sónica Radio Sónica la radio más escuchada de internet Plan de vacunación COVID-19 seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas Estudio Lequi Galazo Seriedad y experiencia responsabilidad y confianza contratos sucesiones divorcios derecho laboral ahorra tiempo y dinero asesorate con los que saben visítanos en www.estudiolequigalazo.com.ar o por mail a info arroba estudio lequigalazo.com.ar Estudio Lequi Galazo la tranquilidad de contar con los que saben formá parte de la programación de las radios del Grupo Sónica el grupo radial más importante de toda la Argentina y hacete escuchar comunicate por teléfono 4371 4740 o por WhatsApp 11 2262 7728 en Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cuidarte es cuidarnos por eso en el Banco Nación te pedimos que uses los canales digitales BNA Más y Home Banking si sos cliente o comerciante aprovecha la aplicación BNA Más y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece si todavía no sos cliente ni comercio adherido este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla porque en el Banco Nación cada argentino y cada argentina cuentan Argentina Unida Búscanos en Youtube y suscríbete a nuestro canal Revivir las mejores entrevistas y formá parte de nuestra comunidad Somos Grupo Sónica Lo que opinás nos interesa WhatsApp 11 22 62 77 28 11 2 2 6 2 7 7 2 8 En el año 2005 una tormenta tropical se convierte en uno de los huracanes más destructivos de la historia azotando el sur de los Estados Unidos los meteorólogos la denominan Katrina ese mismo año nacía Radio Sónica Radio Sónica desde hace 15 años formando parte de cada día de tu vida Ey vos ¿Ya te avivaste? Que la vida es una Que la vida es ahora en este instante Que todo comienza con tu decisión Que la vida es corta pero bien vivida alcanza Avivarte El arte del buen vivir Todos los viernes de 21 a 23 por Radio Sónica 10 minutos pasaron de las 10 de la noche y vamos a estar haciéndote compañía acá en Avivarte hasta las 11 de la noche como cada viernes hoy estamos entrevistando tenemos como invitado especial a Facundo Villani nos está hablando un montón de cosas mucha gente Facu se está enganchando con lo que estás hablando de muchos saludos ahora los vamos a leer a saludar pero queremos decirles que todos aquellos que todavía no se animaron y quieran mandarnos un mensaje nuestro Instagram es arroba avivarte punto 20 21 si te animás también lo podés hacer a través del WhatsApp 11 2262 7728 11 2262 7728 y si no ya nos estás viendo en el vivo de Facebook de Radio Sónica ya estamos saliendo al aire lo estoy verificando hermosísimos todavía está Pato en el Facebook ¿no? ¿soy yo? no se me actualizó a mí la página bueno a los que se están enganchando ahora sigue Marcelo con la mano arriba la semana la semana que viene con mucho más avivarte hoy tengo un tema chino con los auriculares me olvido de ponerlos entonces mal podría yo escuchar lo que está pasando Pacu te cuento que acá hay un montón de gente con la manito Pacu no te enganches con el COVID hay un montón de gente que te que te está saludando Gaby que está diciendo que lindo Barpe Sol también dice que lindo Pacu lo que estás diciendo Alicia Noemi te están dando muchos compañeros de él de la formación de coaching antológico la verdad que los amores siempre me acompañan me alientan así que nada los amo saben yo que los amo bueno vos también te haces amar y vos sabés que tuve la suerte de poder integrar Buenos Aires y Puerto Madre porque me he hecho muy amigo también de Leandro La Belia que estuvimos haciendo cosas juntos bueno de Paco de Gaby Pipa gente muy linda Cargale Melo gente muy linda muy linda que nos vamos encontrando en la vida Paco ¿cuál es el valor que vos incluirías si tuvieses la posibilidad de de hacer una nueva currícula y que te digan che Facu ponés valores como como parte de de la programación eh a mí a a mí personalmente los valores que me identifica tienen que ver con la flexibilidad ser flexible ante los cambios que me parece que el sistema educativo eh todavía sigue manejando cuestiones de bastante piramidal y bastante normativa y formativa en algunas cuestiones que que tiene que ser más flexible y y voy específicamente a la currícula de enseñanza ¿no? por ejemplo oratoria trabajo de emociones son temas que tienen que estar eh mirá y justamente en eso pensaba en estos días le contaba a una colega que estaba teniendo problemas en un curso con un chico que que estudiaba siempre para los exámenes escritos diez 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 pero cada vez que le pedí un oral el chico no hablaba le decía no estudié en realidad le decía no estudié entonces ella le llamaba la atención ¿no? y tenía que ver con la exposición con mostrarse le digo a ver busquen buscá otro camino y ahí se empezó a dar cuenta que tiene que ver con mostrarse y esto nos pasa mucho a los adolescentes cuando están creciendo se desarrolla el cuerpo no logran todavía hay un momento de la edad de la etapa adolescente donde no manejan el cuerpo me ha pasado a mí a ustedes también que nos chocamos las puertas a mí todavía me sigue pasando la puerta la silla digamos somos torques y bueno y eso tiene que ver con la exposición muchas veces mostrar su cuerpo su tono de voz cuando va cambiando viste que mi abuela decía que aparece el gallo Claudio cuando se me iba la voz para un costado y iba para el otro digo esas son cosas que le pasan a los adolescentes y que los docentes por falta de de conocimiento a veces por no tener en nuestra formación este tipo de entrenamiento de buscar estos recursos no lo podemos distinguir entonces cuando no lo podemos distinguir nos vamos a lo más antiguo digamos cavernícola ¿no? no estudió bueno uno ya estudié para la próxima y por ahí la situación es otra ¿qué pasó ahí? porque digo me parece que yo incluiría la flexibilidad relacionado con el ser con el cariño me parece que es no considero no esa es mi mirada no se puede ser docente sin sin ver como posibilidad que tenés enfrente sin ver como alguien que que tiene todo el camino por ganar digo me parece que eso es lo más rico que el docente y que la escuela debería tener ¿no? digo sí porque los programas de estudio me parece que siguen siendo los mismos que el siglo pasado o sea en ese punto no cambió nada y la verdad que es muy difícil ¿no? hacer como que al chico o al adolescente le interese algo yo nunca yo me identificaba mucho con Mafalda ¿viste? Mafalda para mí fue una grande fue mi gran maestra te diría ¿no? que cuando a ella le decían por ejemplo hablando de matemáticas le decían si Pepito tiene un campo de dos por dos ¿cuánto alambre necesita? y Mafalda decía es un problema de Pepito ¿qué me importa a mí cuánto alambre necesita? claro entonces si me parece que si actualizaríamos más allá de los contenidos la forma de enseñanza y en esto de ir aplicando pues a mí se me ocurriría los valores como materia pero después pensándolo yo digo los valores que están incluidos en todas las materias como una forma como un eje como una política de lo que es la educación ¿no? sí totalmente comparto con vos ¿sabes qué? al pasar por las escuelas a mí me llamaba mucho la atención que cuando vos entras a una institución en las instituciones por ahí como más formales y todos tienen un banner donde dicen los valores de nuestra institución son la libertad la comunicación ¿no? o sea todo algo muy frío cuando vos vas a entrar a trabajar ahí y pones tu manera de pensar o tu manera de trabajar te limitan entonces ¿qué hablamos de libertad y de comunicación? si no le veo la cara nunca al director no sé de qué comunicación por eso la escuela también es una organización y como en las organizaciones hay valores que son declarados y que no se cumplen o sea son declamados valores que son los que se viven ¿no? y ahí es donde empieza a haber incoherencia y donde la organización empieza a enfermar ahí es donde entramos los psicólogos con la psicopatología organizacional muchas veces entrando en lo que se llama la esquizofrenia organizacional ¿no? donde no hay coherencia entre el pensar el decir el sentir y el hacer acorde a los valores declarados quería preguntarte Facu ¿cuánto ves porque a veces tengo la sensación que es como que queda bien ¿cuánto ves que el mundo educativo trabaja también con la aceptación? y cuando hablo de la aceptación hablo de la aceptación del otro como un legítimo otro pero como un otro diferente con una elección con muchas veces una sexualidad hoy se ve hasta formas de vestir formas de muchos chicos que les gusta algo que era no te dejaban ir con el pelo largo imaginate ahora que muchos chicos deciden pintarse las uñas o ¿cuánto hay de esa modernización que parece que está de moda porque es cool ser moderno y aceptar al diferente en realidad en los ámbitos educativos? yo creo que está cambiando tiene que ver con una cuestión también de los líderes que estén enfrente de ese tipo de organizaciones de esas escuelas como trabajan con sus docentes que tipo de comunicación en base a estos temas llevan adelante y creo que también tiene mucho que ver la formación la formación del docente yo digo que yo estudié cuatro años en el instituto de formación docente para aprender matemáticas tres años la licenciatura para aprender su didáctica pero llevo 23 años formándome como docente porque es todos los días sigo aprendiendo todos los días aprendo algo nuevo en los tiempos donde yo tenía 20 años y enseñaba no se hablaba con total libertad dentro del aula de la sexualidad y hoy los chicos es un tema más y como docente también yo me tengo que ayornar y acompañarlos y apoyarlos y darle la escucha y creo que ahí es importante el amor el amor hacia la vocación pensar para qué estamos ahí en ese lugar si estoy solo para transmitir conocimiento o generar un espacio de aprendizaje no solo matemático sino aprendizaje para ser mejores seres humanos y eso yo creo que lo habilita el docente los equipos de conducción también porque bueno sabemos de equipos de conducción donde si un docente se acerca y dice mirá a mí me plantearon esto bueno vos ahí no te metas dejá que lo solucionen con los padres y no es el camino o sea si el chico lo habilitó y generalmente lo habilitan con adultos que sienten que les van a dar el espacio para poder conversarlo si el chico te da esto tomarlo desde ese lado y ver con tus herramientas y tus recursos qué es lo mejor que podés hacer para acompañarlos sostenerlos escucharlos eso y te decís que por ahí lo habilitan con vos o lo habilitan con determinados docentes porque no está habilitado en sus casas con sus padres exacto exactamente a mí una profe me decía una profe ya casi a punto jubilarse que son por ahí los que más les cuesta hablar de estos temas o no están acostumbrados ni en su propia vida digamos no es solo con los chicos y los docentes los adultos hay temas que todavía nos cuesta hacernos cargo y hablar de forma con mucha libertad cuando vos no sepas qué hacer en esa situación lo mejor que podés ser es ser humano escuchá escuchá y qué te dice tu corazón escuchá y escuchalo obviamente me parece que ahí se abre un montón de espacios de crecimiento para el vínculo y para nosotros como adultos como docente porque no solo nos toca ser muchas veces los profes a veces hasta somos un poco la palabra del papá a mí me han dicho muchas veces en el aula más seño digamos con barba y todo y digo ahí no sé Marce por ahí me puede ayudar más pero para mí ahí también hay una cuestión de que hay algo que ellos ven en mí que por ahí no lo tienen en sus hogares y eso es es lindo poder sostenerlo hasta en el lugar donde uno puede yo digo que no sé cuando uno no sabe lo mejor es escuchar y acompañar y me ha pasado muchas veces que por ahí no tenía la respuesta y ser sincero en este momento no sé qué responderte pero dejame que lo averigüe pero investigamos juntos eso es lo mejor que nos puede pasar a los adultos y también lo mejor que le puede pasar también a los alumnos es darse cuenta que los docentes tampoco tienen todas las respuestas porque nos inspiran a ellos a seguir buscando exacto totalmente totalmente así es que eso ¿qué condiciones tiene que tener para vos un docente que marque una diferencia en el mundo? qué linda pregunta porque vos sabés que esa pregunta siempre me la hago todos los días empezando por el propio mundo y el mundo del aprendiz se cortó un poquito se cortó un poquito no estoy viendo no no él está bien vos a ver repetirle la pregunta o el último comentario ¿qué condiciones tiene que tener para vos un docente que marque una diferencia en el mundo empezando por el propio siguiendo por el de los aprendices y que impacte en la sociedad en general? yo siempre te hablo de mí yo digo para mí marcó mucho el para qué para qué estaba yo ahí digo para qué estaba ocupando el lugar donde elegí estar porque lo elijo todos los días yo creo que si hoy tuviera que volver a elegir otra carrera o otra profesión volvería a ser docente sin dudarlo no sé si de matemática por ahí de otra área matemática en ese momento me resultó fácil después me dediqué y me especialicé en la enseñanza pero ser docente me parece que es ser servicio es estar para el otro y donde muchas veces siento que soy yo el afortunado de ese encuentro cada vez que me encuentro con este otro aprendo yo me siento mucho más humano y en la formación de mis estudiantes del profesorado que cursan su última materia generalmente y se reciben los invito a que se piensen en eso para qué llegaron ahí qué quieren qué quieren qué huellas quieren dejar en esos chicos me parece que la pregunta esa es importante cómo acompañarlos cómo sostenerlos cómo estar para ellos y el amor yo digo que nosotros tenemos claro digo hablando de emociones con mi profe de emociones los docentes tenemos una emoción muy a la mano que es la ternura la ternura esto de acobijar sostener abrazar cuidar exacto dar confianza esa es una de las emociones que tenemos como disposición todo el tiempo innato me parece que aquel que nos pueda ser tierno consigo mismo primero hablándose con amor y para los otros y no sé es difícil pero justo te escribí yo sobre la ternura Facu y claro y también pensaba que esto digo de mostrar esperanza me parece que también la esperanza es algo importante en la docencia desde el optimismo puro digamos ¿no? de creer que las cosas cuando parecen difícil tomarlas como desafío y ver que podemos aprender de ahí para trascenderlo ¿no? y ser mejor personas desde lo espiritual desde el amor digo ¿no? que no solo se trata de de un área del conocimiento dentro de donde estamos estudiando sino con mi hermano con mi mamá con mis amigos en en todos los ámbitos ¿no? que eso me parece es importante que los que los docentes tenemos que hacer foco ahí me parece que ahí que está el cambio de la sociedad que queremos en que cada vez se acerquen más a lo humano a mostrar ser dejame dejame preguntarte Facu te voy a pedir que no contestes ahora vamos a ir a un tema musical más para irme echando pero es algo que es inevitable en los últimos en el último mes sobre todo se habló mucho de la importancia de estar presente desde lo físico y no todo no todo es la virtualidad y en la educación y me gustaría saber tu mirada de esto sin meternos en ámbitos políticos porque cada uno tiene la creencia política que quiere que elige pero si desde que notas vos de en tus aprendices en tus alumnos en los chicos del colegio que han ganado y que han perdido con esto que no pudimos elegir pero nos tocó vivir en este año y medio que vamos transcurriendo te dejo esta pregunta te parece y enseguida nos volvemos a conectar chinito vamos con el tema acá en Avivarte Sugar de Marion 5 y seguimos hasta las 11 de la noche con mucho más Avivarte hoy tenemos de invitado a Facundo Villani te había dejado una pregunta Facu que tenía que ver con esta yo le digo polémica pero también digo cambio de de mirada como decías vos un cambio de yo acá dudo si hay un un cambio de observador o si hay diferentes observadores o hay intereses creados pero desde tu observador desde tu mirada cuál es la importancia o qué se gana y qué se pierde con no ir o conseguir ir a la escuela este acá yo lo hago muy personal lo sabes Sergio me parece que hay que escuchar a todos y respetar porque me ha pasado a las dos cosas familias que quieren que los chicos vayan a la escuela y también al revés familias que no quieren que los chicos vayan a la escuela sabemos que bueno menos sabemos yo considero que esta pandemia a todos nos atravesó de una manera distinta y bueno y poder acompañar y sostener eso a cada uno como individuo es importante por eso yo digo que acá lo importante es primero respetar el cuidado y el autocuidado de cada uno y después acompañar o sea yo tengo chicos que no están asistiendo de manera presencial porque en Provincia de Buenos Aires se ha dividido en burbujas que van 15 chicos y otros que se arma todo un caos en el medio de tanto volónqui porque se rompió la estructura de la escuela que estaban acostumbrados donde iban todos juntos o no iban ahora van 15 otros 15 ¿no? sin embargo hay familias que están eligiendo no enviarlo a los hijos y es respetable porque tienen miedo porque sabemos que el miedo es una emoción que cada uno la atraviesa de una manera particular que tiene que ver con sus creencias con sus cuidados me parece que hay que ser muy cuidadosos justamente en ese aspecto ¿no? digo me parece que el chico o familia que elige no enviarlos está bien es una decisión y que como escuela como institución tenemos que acompañar y sostener esa decisión porque es una situación nueva y para aquellos que están muy ansiosos de enviar a los chicos y las instituciones no están adaptadas para este tipo de pandemias también invitarlos a la reflexión que es por el cuidado de todos digo ¿no? a mí me parece que es muy particular y depende de los contextos de las instituciones de las comunidades yo creo que el rol protagónico del docente como figura adulta dentro del espacio aula del espacio aprendizaje es un rol que no lo reemplaza ni Whatsapp ni la virtualidad de un Zoom no sé si es reemplazable lo que se genera cuando un docente recibe a los chicos con el estado anímico que entra a dar su clase cómo los motiva eso un papá puede saber mucho matemática y darle una mano para hacer los ejercicios pero no es lo mismo me pasa con mi hermana que cada tanto me llaman mi sobrino desesperado porque la madre no le sabe explicar la tabla del do les grita claro digo es irreplazable y aparte de eso la sociabilidad de los chicos claro entre ellos exacto el compañerismo el estar para el otro exacto para muchos chicos ir a la escuela es su único lugar social donde salen donde comparten donde juegan charlan ellos están desarrollando su personita y su mundo cultural también tiene que ver con lo que le pasó al otro muchas veces sabés que me pasa Paco que con esto de la pandemia muchas veces me pongo a pensar que en nuestra generación se nos empezaba a hablar cada vez un poco más de que estaba bien abrazar que estaba bien besar que estaba bien viste se empezaba porque hasta ese momento por ahí no estaba bien visto por ahí que dos hombres se abracen que dos hombres se besen por ejemplo claro y que se llegó un momento donde como que nos abrimos mucho más a esto se hizo más flexibles a poder abrazarnos a poder rezarnos y yo pensaba mucho en los chicos de ahora que lo que están recibiendo como mensaje es que abrazarse y besarse es peligroso que las consecuencias las vamos a ver muchos años después de esto así como en nuestra época la época de la represión y la época de la dictadura nos dejó marcados a los que somos de esa generación esto de el miedo el cuidado el qué pasará si viste yo creo que también esto va a marcar en estas generaciones de jóvenes también va a marcar una diferencia importante en este miedo al contagio miedo a las relaciones cómo lo veo no, sí totalmente comparto con vos me parece que esto lo vamos a a vivir o a poder evidenciar en un tiempo mucho más adelante cuáles son las consecuencias me parece que por lo pronto entender que es que es una manera de cuidarnos pero esto no significa indiferencia digo que yo no te pueda abrazar no significa que que desee estar con vos que me sienta cómodo con vos en este momento no puedo igualmente los chicos lo hacen te digo los chicos se encuentran sí los chicos se encuentran después nada entran a la escuela a veces sin barbijo y se lo pasan entre ellos como diciendo uu antes que me arreste el director que me ve sin barbijo nada lo hacen los chicos yo creo que también tiene que ver una cuestión de enseñarles que en este momento estas son las normas que necesitamos para poder convivir con el respeto hacia el otro también no solo el propio que esto va a pasar y mientras tanto nos sirve cuidarnos mantener distancias cuando hay que trabajar tener el barbijo lavarnos las manos digamos todo esto que son unas nuevas normas que estamos como enseñamos normas de escolares dentro del aula de convivencia para que tengamos acuerdos que no son solo normas sino acuerdos consensuados entre estudiantes y alumnos y docentes este es un acuerdo que necesitamos conversar que tiene que ver con el cuidado propio y el cuidado hacia otros y verlos desde ese lado ¿no? por ahora igualmente en los adultos también se observa mucho esto ¿no? y o esta necesidad de de encontrarte y querer ir con los brazos así cuando decís no te dice el otro de enfrente ¿no? o sea te da el puñito digamos ¿no? que que es esa manera de saludar creo que esas conversaciones van a venir claro sí seguro dejame cambiarte no de tema estamos siempre hablando de educación de coaching de de conversaciones pero alguien me está preguntando cuando te presentamos dijimos también que otra de tus especialidades es el el coaching corporal y me dicen ¿qué es el coaching corporal? bueno los los seres humanos tenemos bueno desde el coaching tenemos distintas maneras de de ir aprendiendo distinciones y algunas tienen que ver con el coaching ontológico es solo lingüístico además de emocional y también aparecen las emociones del cuerpo nosotros somos seres lingüísticos por naturaleza siempre para expresar algo lo hacemos buscando el lenguaje ¿sí? el corporal lo que hace es trabajar estas emociones de esta manera de decir desde el cuerpo yo justo ahora estoy en una formación que se llama coaching primordial danza primal que tiene que ver con trabajar que tiene que ver con trabajar los chakras que tenemos desde la música y el cuerpo que no es danza poco de música y empiezo a bailar sino hay una intención y a partir de ahí podemos trabajar las distintas polaridades de nuestros chakras por ejemplo una sencillita ¿no? digo el chakra 1 que es la confianza si yo estoy demasiado confiado y con mucho coraje me puedo ir hasta la agresividad para conseguir lo que quiero y desde mi lado por ahí desde mi energía más femenina me conecto con ¿cómo es? con la prudencia y puede ser tan prudente tan prudente que me voy hasta el pánico ¿no? o sea no me animo a hacerlo entonces ¿cómo desde el cuerpo con la música podemos poner el cuerpo y desbloquear estas emociones para poder empezar a ser más flexible a conocernos ¿no? digo en ocasiones me pasaba a mí cuando era estudiante y me preguntaban ¿dónde sentís el enojo? estudiante de coaching ¿no? en la panza yo siento como un nudo ¿dónde sentís la vergüenza? la timidez en la garganta no puedo no puedo decir no me salen las palabras ¿no? o la angustia ¿no? o sea digo el cuerpo es una manera de comunicarnos y el coaching corporal tiene que ver con esto aprender esas distinciones como desde el cuerpo podemos interpretar escuchar para poder expresarnos ¿no? es decir ¿qué es lo que me está pasando? si yo tengo digo ¿qué me pasa que cada vez que me encuentro con esta persona se me hace un nudo en el estómago ¿qué me pasa que cada vez que lo veo a él me siento mariposas en la panza? o me quito una sonrisa digo ¿qué me pasa que cada vez que tengo esta conversación con mi amigo me voy liviano? siento que voy en modo flor ¿no? o sea flotando digo el cuerpo es una manera de comunicar si aprender a escucharlo tiene que ver con con justamente esto ¿no? a ir trabajándolo con facilitadores que te acompañan a poder intervenirlo desde la música y con gente que se dedica a esto y a interpretarlo ¿no? no sé si le habremos respondido ahora sí sí seguro yo creo que además y después y ahora yo te lo macheo y estas distinciones de lo corporal ¿es posible llevarlo también al ámbito educacional a la escuela pública? ¿o tiene que ver? ¿lajaro? sí totalmente vos sabés que cuando yo me formé en la parte de corporal aprendí sobre sobre los segmentos y disposiciones corporales ¿no? cuántas veces estamos parados en la estabilidad ¿no? y me cuesta cuando me cambian las cosas que yo quiero hacer ¿no? porque querían que yo sea así y como no son como yo quiero me enoja y aparecen las emociones de enojo la bronca la ira ¿no? y una persona que tiene con más disposición a la flexibilidad bueno ¿qué pasó? bueno no son ¿qué recursos tenemos? ¿cómo lo podemos hacer? estas disposiciones corporales forma de pararnos en el mundo también nos ayuda a tomar decisiones en la vida si un alumno yo a mí me pasa yo creo que cada vez me voy perdiendo más grande también más permisivo cuando los chicos me dicen profe no tome la prueba hoy o sea hoy no es el día no nos sentimos bien buenos vamos a hacer una cosa hagamos un simulacro de prueba juntos ahí estoy habilitando mi disponibilidad de la flexibilidad digamos ¿no? y además escuchando digo bueno para que de eso podamos sacar algo todos juntos ¿no? cuando tengo que tomar una decisión o sea yo contaba que en marzo renuncié a un cargo de director tuve que tomar una decisión yo estaba dejando un cargo que amaba amé mucho aprendí mucho y además tenía conversaciones de que la gente que trabajaba conmigo no quería que me vaya claro pero bueno era una decisión personal era una elección y en esto que hablábamos con Marce de la coherencia yo no puedo hablar de libertad y de flexibilidad si siento que mi trabajo en este momento no es no me lo está dando no es lo que yo quiero para mi vida de acuerdo de acuerdo entonces a mi hija me hace acordar ¿saben a quién? a la sociedad de los poetas muertos ay sí yo creo que Facu es el profe que cualquiera de nosotros le gustaría tener yo creo que soy el profe si yo me hubiese gustado tener un profe con vos he tenido he tenido profesores muy buenos Facu tengo tengo una mala noticia nos quedan los últimos diez minutos vamos a ir cerrando para para hacer la despedida me encantaría no sé te despidas vos con el mensaje que tengas ganas de dar con lo que vos quieras transmitir agradeciéndote primero este tiempo que compartiste con nosotros creo no creo estoy seguro que los oyentes han disfrutado y han aprendido un montón y a los que son más grandes o a los que somos más grandes darnos cuenta de que maneras diferentes de aprender siempre existen salir de esos espacios tradicionales está está buenísimo pero te dejo la palabra a vos para que para que acá digas lo que tengas ganas bueno primero agradecerte a vos Sergio por el espacio a toda la audiencia de Radio Sónica a Vivarte a Pato a María Marta que es mi maestra que es es realmente una persona que ha dejado muchas huellas de mi corazón para seguir liderando mi vida y acompañándonos a otros desde el lugar donde me toque estar como coach como profe como hermano como amigo y un ser que adoro mucho que me encanta tenerla en mi vida amarse que me he visto todos sus desafíos coaching 30 días que siempre estoy siguiéndolo ahí en sus talleres y que además tenemos un montón de gente conocida que lo ama mucho y que cada vez que conversamos de él hablamos del amor que eso es que eso es muy lindo y a mí me resuena mucho en todos los ámbitos de mi vida y decirles no solo a los docentes que puedan estar escuchando sino a aquel adulto que tenga un niño un joven un adolescente un adulto joven yo fui profe de mi mamá o sea que mi mamá terminó el secundario siendo mi alumna o sea que hay estudiantes que son adultos también que piensen que lo mejor que podemos dar además de nuestros conocimientos que son importantes obviamente es mostrar lo mejor que ellos pueden ser como seres humanos parece que es lo más importante y verlos como posibilidad es ampliar ese horizonte para que que todo lo que ellos quieran ser sepan que lo pueden ser en la medida de que crean en ellos me parece que eso es lo mejor que podemos regalar como adultos acompañando a un joven y bueno agradecerles agradecerles porque la pasé genial y súper cómodo gracias Facu dejarnos decinos tus redes aquellos que tengan ganas de seguirte sé que estás incursionando también en el en el mundo del podcast así que también ahí cuando cuando se termine desarmando eso dejales tu instagram a donde te pueden encontrar para seguir viéndote Facu es un tipo que hace muchos vivos también en instagram con muchas duplas muy interesantes así que no se lo pierdan ¿cuál es la dirección? arroba coach Facu Villani de instagram y en Facebook Facundo Villani bárbaro ¿y estás haciendo alguna actividad algo que quieras contarnos e invitarnos? no ahora en estos momentos estamos haciendo un taller con Leandro la bella de enfocarte también regresó del ITC claro enfocarte que tiene que ver con pensar cuál es nuestro propósito en la vida desde las distinciones del coaching y bueno eso por ahora estudiando buenísimo bueno desde acá nada más que agradecerte despedirte te mandamos un abrazo gracias a vos Marce y gracias Sergio gracias hasta cualquier otro otro momento te despedimos un abrazo gracias un abrazo grande bueno nos quedan los últimos diez minutos habitual chau